Solo la muerte, la muerte, la muerte, la muerte Solo la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte Solo la muerte, la muerte, la muerte, la muerte Solo la muerte, la muerte, la muerte, la muerte Solo la muerte Solo la muerte La muerte La muerte La muerte